¡Señor! ¡Señoras! ¡No sean imperebles! ¡No vayan a las privas en la cara de la gente! ¡Señor! Mi nombre es Ica Fonseca Ripoll. Se ha armado hace poquito el grupo de activos lésbicos en Mendoza. Ha habido otros activismos de las disidencias sexogenéricas, pero este año nos parecía fundamental armar una grupalidad de activismo lésbico porque el 6 de mayo asesinaron a tres lesbianas incendiándolas vivas en Barracas, en una pensión en Buenos Aires. Un varón desbodeante llamado justo Fernando Barrientos. Hay una sola sobreviviente de la masacre de Barracas y esto fue potenciado por los discursos de odio que están avalados por el gobierno nacional y el gobierno provincial también que tienen que hacerse cargo de que están promoviendo odio y que hay personas que a ese odio lo hacen carne y cometen crímenes de odio que muchas veces quedan impunes. Entonces, este año nos parecía fundamental que la marcha del Ni Una Menos hiciera hincapié en la masacre que sucedió en Barracas, el 6 de mayo, sobre todo porque estamos cerca de cumplir un mes. Y recién ahora le han dado el alta a Sofía, que fue la única sobreviviente. Estamos pidiendo justicia por la muerte de Pamela, de Roxana y de Andrea. Y también justicia por todos los casos de violencias contra lesbianas, identidades disidentes, identidades lésbicas a nivel nacional y a nivel provincial también porque la violencia y los discursos de odio lo sufrimos, lo vivimos, sobre todo las disidencias sexogenéricas en un contexto que ya de por sí es violento y precarizante, la heteronorma nos juega una mala pasada todo el tiempo y más aún cuando hay un gobierno, un modelo de país que nos está excluyendo violentamente y que está avalando justamente esos discursos que se convierten en acciones y en crímenes de odio. Justo Fernando Barrientos, hace cuerpo el odio y las prende fuego. No es lesbiana, no es asesinada, no es. Sofía sobrevive con secuelas en su cuerpo y en su vida. Es una basacre, no es lesbicidio ni su odio y nos sigue matando. Y a nivel social y a nivel mediático se están visibilizando, bueno, desde Nicolás Márquez que salió en el programa de Tenen Maún y que Tenen Maún en ningún momento lo corrigió, en ningún momento lo discutió, sino que simplemente le dio cámara, le dio aire y este señor Nicolás Márquez tiró números falsos, falacias relacionadas a nuestras identidades y a nuestras existencias. Además, que eso se reproduce y la gente se agarra de esos datos falsos para estigmatizarnos aún más de lo que ya estamos. Además de que hay funcionarios en el gobierno nacional que son del Opus Dei abiertamente homofóbicos, leopóicos, homodiantes, porque ni siquiera es una fobia, es odio. Y se agarra de datos falsos para estigmatizarnos, para precarizar aún más nuestras existencias que ya de por sí son precarias. Digamos, hay un sistema heteropatriarcal que nos ningunea todo el tiempo, que tenemos miedo de perder el trabajo, tenemos miedo de que nos echen de nuestras casas, tenemos miedo de perder nuestra vida. O sea, nuestra vida está en riesgo y se ve ahora más que nunca con lo que pasó en Barracas. Que cualquier varón de los cis puede prendernos fuego mientras dormimos. Entonces, esto, ¿no? Como la violencia de todos los días, de que te putean, o sea, te insultan, podés tener en riesgo la salud, el trabajo, la integridad física, se está viendo más porque también la gente fascista, que estaba antes un poco más guardada porque estaba mal visto ser fascista, ahora es como más impune para decir barrabasada en contra de los derechos humanos y en eso de hablar en contra de los derechos humanos habla sobre todo en contra de los derechos de las disidencias exogenéricas.